¿Increíble? Clara López del Pacto Histórico dice que no hay pruebas de fraude electoral en Venezuela. La congresista señaló mientras que estuvo como observadora no notó ninguna irregularidad en el proceso electoral del 28 de julio. A pesar de que en el mundo entero se han dado manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro por autoproclamarse como presidente de ese país y las evidencias que ha revelado la oposición venezolana para demostrar el fraude electoral, la senadora Clara López del Pacto Histórico insiste en defender la jornada electoral del pasado 28 de julio. López, quien estuvo en el vecino país como observadora, aseguró que durante su permanencia en Venezuela no pudo evidenciar irregularidad alguna, excepto que todo fue fiesta en las urnas y que el pueblo salió a votar masivamente. Señaló que en su papel de observadora no puede afirmar quién ganó los comicios, pero reiteró su defensa al régimen de Maduro al sentenciar que aún no hay pruebas fehacientes sobre el triunfo de la oposición. Yo no he dicho nada distinto a lo que yo observé. No puedo hablar de fraude electoral porque no se ha mostrado ninguna prueba material y por eso invito a las partes a que se comporten y hagan las impugnaciones correspondientes. Aclaró que no es partidaria de ninguno de los dos sectores que participaron en las elecciones presidenciales de Venezuela, pero sus declaraciones demuestran una gran admiración por el sistema electoral venezolano, el cual ha defendido en varios escenarios. El sistema mecánico es inmejorable, el asunto es que se requiere la voluntad de ambas partes para reconocer los resultados. Yo creo que de la mecánica a la voluntad política es imposible determinar porque usted puede tener un mal sistema y buena voluntad política y funciona, pero si no hay voluntad pues nada funciona, dijo la congresista del Pacto Histórico. La senadora cree que todavía hay que esperar a que se conozcan todas las actas para determinar qué pasará en el vecino país y que en su trabajo como observadora solo puede decir que todo transcurrió con normalidad. No se puede evidenciar cuál fue la votación en cada puesto, lo que vi fue convivencia en las colas a pesar de la polarización que hubo. Mientras que la congresista del petrismo sigue defendiendo el régimen de Maduro, la oposición venezolana cada día demuestra que hubo fraude electoral y que el Consejo Nacional Electoral de ese país dio a Nicolás Maduro como ganador sin dar a conocer los resultados reales de las urnas. La oposición de Venezuela pidió este viernes, 16 de agosto, mantener la batalla en manifestaciones contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, que denuncia como fraudulenta en medio de la presión internacional. Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, con 52% de los votos, pero la autoridad electoral, acusada de servirle, no ha publicado el detalle del escrutinio, lo que ha generado dudas incluso entre aliados como el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que tachó al gobierno del mandatario venezolano de autoritario. La oposición liderada por María Corina Machado asegura tener las pruebas que demuestran el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, y llamó para el Estado a marchar en Caracas y en más de 300 ciudades en una gran protesta mundial por la verdad. Esto no va a parar, dijo Machado en una transmisión en vivo por Instagram con influenciadores venezolanos. Al igual que González Urrutia, está en la clandestinidad. Aquí todo el mundo tiene que mantener la batalla y la fuerza, siguió. Al saberse desnudo, entonces ¿qué hace? Mentira, represión, violencia y desmoralización. La desmoralización es la estrategia del régimen de Maduro, aseveró. Brasil y Colombia lideran los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis postelectoral venezolana, con protestas en las que se han registrado 25 muertos y más de 2.400 detenidos.